Iván Arias dijo también, usó una expresión que es imperativa para toda negociación. Hay que retroceder, hay que ceder para poder crecer. Iván Arias se trasladó luego junto al rector de la Universidad, Vicente Cuellar, que también es presidente del Comité Institucional, y llegaron a la casa de Rómulo Calvo. Rómulo Calvo no puede salir porque tiene arresto domiciliario. Allí están, en este momento continúan e informan que están en una reunión a la que los periodistas no tienen acceso. Pero creo que lo podemos escuchar a don Iván Arias, ¿no? Vamos a escucharlo a don Iván Arias. Vamos a escuchar qué es lo que dice cuando llegaba a este lugar. Vamos a ingresar como novedad en la información la presencia del alcalde de la Paz Iván Arias y está junto al rector aguardando ingresar para analizar la cumulatoria hecha por el presidente Luis Arce a la cumbre en Cochabamba este viernes 28 de octubre. Ahí está el alcalde Iván Arias ingresando junto al rector Vicente Cuellar para reunirse con el presidente cívico. Se habla también de la presencia del gobernador y todos los que son miembros en la comisión interinstitucional del censo 2023. Es impresionado de la disciplina y del amor a su tierra por parte de Santa Cruz. Pero además que ha irradiado todo el país. Todo el país ve con simpatía y creo que los bolivianos debemos aprender que cuando hay una causa común todos la abrazamos. Pero también sabemos que tenemos que encontrar, bajo la frase que tenemos y hemos acuñado a la AMB, ceder para crecer. Y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué es la cumbre, alcalde, Cochabamba, el presidente? ¿No se quería hoy muchos movimientos sociales, muchos municipios? No quisiera opinar todavía porque he venido precisamente a dialogar con los dirigentes de acá y no quiero ser abusivo. ¿Qué es la cumbre, alcalde? Eso vamos a ver. Por favor, yo les pido, simplemente es una labor de coordinación. Hay que hacer cosas en silencio, puentes silenciosos. La prensa a veces no deja de ser. Yo sé que quieren informar, pero puede perjudicar cualquier negociación que viabilice. Se ha abierto un faro, pero ese faro tiene que iluminar a Bolivia. Y para eso hay que crear las condiciones mínimas que permitan que ese faro ilumine a toda Bolivia y pacifique Bolivia. ¿Alcalde, cómo irá un diálogo si Santa Cruz ya está cercada de usted, ¿cuándo le merece el cerco a Santa Cruz? El presidente del Comité Cívico ayer lo ha dicho, y también el señor Vicente Cuellar, al cercar Santa Cruz no se cercan solo a Santa Cruz, se cercan a Bolivia. El desabastecimiento de alimentos, el desabastecimiento de carburantes, se está empezando a sentir en el resto del país. Y por eso el país clama solución, clama encuentro. Vamos a ir directo, en vivo, vía Zoom, con nuestro compañero de trabajo, Carlos Arias. Estamos esperando que sale de esta reunión. Carlos Arias, todavía no hay humo blanco, como dicen en el Vaticano, ¿no? Cuando están tratando la elección de un nuevo papa, dicen habemos papo y sale un humito blanco. Es una impresión muy figurada, ilustrativa. ¿Sabe humo blanco o no sabe humo blanco? Carlos Arias, ¿cómo se ve? ¿Qué se ve allí? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, estimados televidentes del país. Seguramente lo que más quiere el país, ¿no? Humo blanco, que se ve entre el gobierno y las autoridades de Santa Cruz, en este caso la comisión impulsora del censo. Estamos aquí en la casa de Rómulo Calvo, el presidente cívico, y ya van por varias horas reunidos el alcalde de La Paz, el ascenso encabezado, y también el rector Vicente Cuellar. Se espera la llegada del gobernador Ramacho, en este lugar, en el domicilio del presidente cívico, y también hay información que el alcalde de Tarija, el señor Torres, Johnny Torres, presidente también de la Asociación de Municipios de Bolivia, estaría llegando a esta reunión de alto nivel entre el alcalde y el gobernador Camacho. La decisión o la postura final por parte de la comisión impulsora del censo, si va o no a esta cumbre convocada por el gobierno del presidente Arce este viernes 28 de octubre en Cochabamba. Más información estamos aguardando, pero lo cierto es que continúa esta reunión al interior de la casa del presidente cívico por parte de la comisión impulsora del censo. Muchas gracias, Carlitos, muchas gracias, y vamos a estar atentos a lo que pueda suceder. Una pena, ¿no?, el ancho de banda del Internet. Gracias. Levántelo ese Internet. Bueno, vamos a continuar porque, ¿qué es lo que dice? Por lo que nos comenta Carlos Arias, estaría llegando también a esta reunión, una especie de previa, diríamos, estaría llegando a esta reunión en la casa de Rómulo Calvo, no solamente ya ingresó Iván Arias, alcalde de La Paz, Vicente Cuella, del Comité Interinstitucional, pero estaría llegando también Johnny Torres, que no solo que es alcalde de Tarija, sino que es presidente de la FAM, la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia, para intentar intercambiar criterios. Creo que todos están con el ánimo de que se pueda asistir a la cumbre que ha convocado el gobierno para este viernes. más esta reunión previa parece ser o puede ser el punto central que pueda establecer finalmente si hay un positivo o un negativo respecto a la asistencia de los cívicos cruceños o el Comité Interinstitucional a esta cumbre convocada por el presidente. A Johnny Torres está la AMB, la asociación de gobiernos de municipios de Bolivia. Es que hay, están, hay un montón de asociaciones, ¿no? La asociación de municipios de Bolivia, que es lo mismo. En Potosí, el gobernador, que es Johnny Mamani, es el gobernador de Potosí, el de las 41 ambulancias, ¿se recuerda, no? O sea, es fácil identificarlo por este tema de las 41 ambulancias. Dice que en Potosí, algunos asambleístas de Potosí están denunciando que Johnny Mamani, el de las 41 ambulancias, dice que está alistándose para viajar a la, a la cumbre de Cochabamba este viernes. Pero él tiene arresto domiciliario, una de las medidas más generosas que le han dado por llevar a las espaldas 41 ambulancias, no sé cómo la puede cargar. Pero a ver, vamos a ir hasta Potosí. Detención domiciliaria. El gobernador de Potosí está con arraigo, detención domiciliaria y derecho al trabajo. No obstante, el día de hoy ha enviado una nota a la asamblea departamental solicitando permiso por tres días para reuniones en la sede de gobierno, cuando por el avance tecnológico estas reuniones podrían hacerse de manera virtual. Sin embargo, dentro de la autorización que le ha dado por mayoría masista en la asamblea para este viaje, no se ha leído una autorización específica judicial que en este caso debería corresponder según el Código de Procedimiento Penal, Artículo 204. Tercero, ¿es que acaso la detención domiciliaria es distinta cuando son del oficialismo y de la oposición? ¿Es que acaso el gobernador puede viajar teniendo detención domiciliaria? ¿Qué es lo que está pasando con la administración de justicia? La asambleísta asambleísta departamental de Potosí y Susana Fuertes dice que hay dos irregularidades en la movilización del gobernador de Potosí, Johnny Mamani. Uno es que la asamblea no le dio a un permiso y lo otro es que tiene arresto domiciliario por el tema de las 41 ambulancias y no puede salir. Es el caso similar al de Rómulo Calvo que tampoco puede asistir aunque quiera porque tiene arresto domiciliario. Las asambleístas denuncian esta irregularidad. El presidente del comité cívico Rómulo Calvo luego de salir hoy de su detenida audiencia había presentado una acción de libertad dijo que espera que el juez Primo Flores remita su expediente para que pueda revocar su situación de detención domiciliaria. Porque tiene familia dijo tiene pacientes que atender y compromiso que cumplir. Rómulo Calvo indicó que quisieron quitarle las alas pero que es imposible. Por su parte el abogado de Calvo Martín Camacho dijo que han pasado 15 días y el juez Primo Flores no remite el expediente. La segunda la segunda acción de libertad que vengo pidiendo y la primera salió procedente ahora sigo esperando digamos de alguna forma que este señor este este señor que está amparado que está protegiendo un partido político pues suba la documentación respectiva para que me pueda defender y pueda apelar poder estar libre poder trabajar que es un derecho constitucional tengo familia tengo pacientes que están esperando tengo compromisos que de alguna forma me están perjudicando quisieron dejarme cortarme las alas que es algo que que Bolivia entera sola por las acciones del gobierno y porque creen que están en un derecho que es justo están tomando acciones eso es imposible se le otorgó tutela al doctor Romulo Calvo en la audiencia de acción de libertad y sobre todo al buen primo Flores que de manera inmediata remita el impediente al hacer la penal para que se lleve a cabo la audiencia de apelación han pasado 15 días desde la audiencia que se le impuso la medida cautelar extrema de detención 24 horas en su domicilio y hasta el día de hoy no se ha podido llevar a cabo la apelación porque el doctor primo Flores retrasa el envío del cuaderno del cuaderno procesal hablamos ahora de un tema que no es agradable desde ningún punto de vista por la connotación que tiene el dirigente de la confederación de trabajadores campesinos de Bolivia es la federación única la CSUCB confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia Omar Ramírez dijo hoy que están alistando el plan Tupac Katari ¿de qué se trata este plan? ¿para qué es este plan? es un plan dice para acercar Santa Cruz y afectar al sector empresarial en rechazo al paro cívico que se desarrolla por el censo y de esa manera asediarán con medio millón habla de 500 mil o un millón de campesinos que van a llegar a Santa Cruz desde las diferentes regiones del país de los diferentes departamentos Ramírez dijo que le van a enseñar a Luis Fernando Camacho cómo es parar la ciudad de Santa Cruz y que están dispuestos a llegar a cualquier extremo estamos alistando un plan denominado Tupac Katari para asediar de 500 mil a un millón de campesinos indígenas originarios provenientes de los nueve departamentos al núcleo de la oligarquía cruceña un asedio de campesinos e indígenas que se van a desplazar de todos los rincones del país para cercar prácticamente al sector empresarial porque hemos visto que este supuesto paro del señor Camacho era para parar a los pequeños productores al ciudadano emprendedor y mientras el sector empresarial estaban trabajando normalmente hasta el día de ayer pero ya desde hoy día nuestra Federación Única de Santa Cruz ya ha iniciado con el cerco cortando el transporte el ingreso y la salida del transporte público el asedio consiste en cortar todo el ingreso de la cadena alimentaria asimismo el transporte terrestre y aéreo nosotros vamos a enseñar al señor Camacho cómo realmente es parar una ciudad de Santa Cruz pero este asedio va orientado a golpear a la oligarquía a las logias cruceñas que se privilegian en términos económicos en estos paros y nosotros no estamos de acuerdo sin embargo esperemos que el gobierno busque los escenarios de diálogo para solucionar este problema nosotros ahora estamos en reunión en plena reunión de emergencia para instruir y convocar a nuestras federaciones departamentales y regionales para que ellos se desplacen hacia la ciudad de Santa Cruz de manera escalonada en el transcurso de los días con esto vamos a castigar a las logias cruceñas al sector empresarial va a ser un castigo ejemplar del sector campesino indígena originaria como se sucede hemos visto que en 1781 el líder Tupac Katari ha asediado por 11 meses la olla paseña donde han muerto muchos españoles nosotros vamos a llegar a cualquier extremo ante esta provocación que ya viene enfrentando el señor Camacho de manera caprichosa el transporte también ha salido a bloquear el dirigente del transporte Donald García dijo que primero pidieron garantías a las autoridades para poder movilizar sus unidades de trabajo porque necesitan comer necesitan cumplir con sus obligaciones pagar deudas pero como no se les ha podido dar esas garantías entonces decidieron sumarse al bloqueo bloquear para exigir a las autoridades no solamente regionales sino también nacionales una solución al conflicto es más los transportistas también quieren colaborar y aquí tenemos que colaborar todos con lo que puedan nosotros estamos dispuestos a colaborar con movilidades para transportar a la gente para poder acortar los tiempos presenciales dijo ofrecemos nuestras unidades para que la gente se pueda mover los encuestadores o sea lo que se pueda en lo que podamos contribuir dicen ellos pero creemos que se solucione este conflicto necesitamos ya salir a trabajar dice este hombre al señalar que son miles miles las unidades de trabajo que están paralizadas si bueno las cooperativas hemos determinado salir a bloquear aquí allá en el están en el cuarto anillo también en la paraguaya vienen de Cotoca están en las carreteras hemos determinado salir a bloquear porque el transporte se ha desperdicado al 100% pues no y pedimos de una vez a las autoridades nacionales y departamentales que se sienten de una vez para que den una solución a este tema del censo nosotros como transporte hemos dicho que vamos a colaborar con transporte para que se pueda movilizar la gente que va a hacer la etapa presencial y así pues bueno entre todos debemos colaborar para que se acorten los tiempos y se pueda dar un censo lo más rápido posible el transporte se ha desperdicado al 100% nosotros no podemos salir a trabajar a ningún lado hemos pedido garantía a la policía tampoco nos lo han dado de esa manera hemos determinado salir a bloquear y de una vez presionar para que de una vez se lleve la reunión tanto en las autoridades nacionales como en las departamentales lo más rápido posible no, no, no vamos a mover hemos decidido que vamos a bloquear indefinido hasta que se resuelva el problema las cooperativas a nivel departamental estamos ya saliendo a bloquear con nuestras unidades en la provincia hay también bloqueado sí, Yapacaní inmediatamente ya está bloqueado en Montero está bloqueado en Cotoca está bloqueado en el 13 también nuestras cooperativas han salido a bloquear las carreteras bueno no va a salir presión de un cisterno hemos decidido bloquear para que de una vez nadie transite y de una vez es la solución lo más rápido posible así es en la refinería de Palmazola los vecinos de la zona de los lotes decidieron iniciar un bloqueo y vigilia indefinida al ingreso de la refinería de Palmazola no entra ni sale nadie si se acaba el combustible lo que se acaba acaba dice pero no se mueve nadie porque queremos obligar a que tanto la región como el gobierno busquen una solución ya estamos en el quinto día de paro esto no puede continuar así dicen los vecinos así que bloqueamos y aquí nos quedamos parados todos justamente los vecinos de diferentes barrios que tenemos acá en los lotes distrito 12 con 96 barrios el distrito 9 distrito 10 nos hemos autoconvocado porque nuevamente vemos la actitud de nuestras autoridades de no querer darnos solución el pueblo dice queremos censo queremos censo el 2023 pero no queremos paro como hoy son el quinto día y quien va a se ver lastimado y está más afectado es el más humilde el transportista el gremial por ende esta vez esta toma es definitiva para que nuestras autoridades tomen la decisión de sentarse dialogar y dar solución al pueblo el pueblo está apoyando el censo pero no el paro porque está lastimando a los más humildes por ende pedimos al señor gobernador al gobierno de que se sienten a dialogar y den solución solución por el pueblo el censo 23 pero sin afectar al pueblo no va a ingresar ni va a salir ningún cisterna nos dicen que vayamos a abastecernos que vayamos a pie en bici si paramos si paramos los más humildes tienen que parar todos el paro es para todos si para el pobre para el rico y si no hay circulación para que necesitamos combustible adelante Carlos Arias esperamos que el internet esté mejor ya llegó el gobernador como está le comento que acaba de ingresar sí sí efectivamente ya llegó el gobernador Fernando Camacho hace unos 2-3 minutos acaba de ingresar a esta reunión importante de la comisión impulsora del censo es decir ya está presente el líder cívico el rector de la universidad pública Vicente Cuellar el alcalde de la paz Iván Arias y ahora el gobernador Fernando Tamacho analizando esta invitación a la cumbre en Cochabamba por parte del gobierno donde se asisten o no y también para referirse al tema de los enfrentamientos al tema del cerco a Santa Cruz que persisten y obviamente como usted decía a un principio esperar humo blanco una solución a este conflicto por el censo que el caso de Santa Cruz vive para el año 2023 Carlitos pero se me ocurre que ya que lo ya que está que me anuncia que es muy posible que llegue el presidente de la asociación de municipios de Bolivia Johnny Torres no lo habrán invitado al alcalde Johnny Fernández también para que así esté la reunión no, no se ría le digo por si acaso porque también es parte del conflicto digo parte de la solución le cuento le cuento que no le cuento que el alcalde Johnny Fernández por separado dio conferencia de prensa en su oficina confirmando su asistencia a esta cumbre es decir ya ha fijado posición a diferencia de esta comisión impulsora del censo que aún se reúne y está analizando los pros y los contras para asistir a esta convocatoria del presidente es decir el alcalde Johnny Fernández ya está ha tomado su decisión y en contrapartida la comisión aún analiza esta posibilidad de ir o no a Cochabamba y obviamente ver qué posibilidades de poder conseguir el pedido que es el censo 2023 es decir obviamente ya el alcalde ha fijado posición y aún acá aquí más bien en la casa del presidente cívico aún se reúne la comisión impulsora del censo y como usted decía estamos aguardando que llegue el alcalde de Tarija Johnny Torres para también seguramente reforzar este pedido o ser parte de esta reunión para fijar una postura listo Berlitos muchas gracias gracias vamos a estar atentos a lo que suceda así que en cualquier momento tomamos contacto con usted muchas gracias bueno hablamos de que la refinería normalmente no solo que paran todos los transportistas y bloquean ahora también los vecinos de los lotes han bloqueado una vez más la refinería de Palma Sol y dicen no sale una gota más de combustible si para uno paramos todo pero por si usted por si usted no lo cree hay más ahora para también el vertedero municipal y eso sí que va a estar grave y no digo que pare el vertedero porque el vertedero está ahí nomás pero me indican que hay bloqueo hacia el vertedero municipal así que vaya buscando en su canchoncito por ahí donde